El 7 de junio, ante el Monumento de Nero y de Arica, Coronel Francisco Bolognesi, los diferentes institutos de nuestras Fuerzas Armadas hicieron el solemne juramento a la bandera. El acto estuvo presidido por el Dr. José Luis Bustamante Inridero, jefe del Estado y la misa de campaña prooficiana por su eminencia el Cardenal Primado, Juan G. Guevara. Gracias. 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 Gracias.